¡Cállate! ¡Aquí! Chéquele, chéquele, chéquele a ver qué sale ahí ¡Uuuuu! ¿Qué quieres que caiga ahí? ¿Cómo es que sin pagar? ¡Aquí! ¡Nada! ¿Nada? Everywhere Sepa la madre que dice Son juegos gratis wey No mames wey A mi me dio creo que juegos gratis wey Me dio cuantos? Si wey Cuatro juegos gratis Good luck Tres Cuatro juegos gratis wey Ahí esta 352 Oh me dio ocho juegos wey Ocho juegos? Si Si Echale primo, echale primo Ando broken Mira, mira, mira Algo esta haciendo ahi wey Algo esta haciendo ahi wey Echale, echale carnal Echale carnal Ya te acabo el dinero wey Te quedan los 22 centavos Mira aca wey Mira aca Mira aca Este juego que esta ganando las Jajajajajajaja Jajajajajajaja Y todavía tengo dos juegos gratis wey Si wey Yo tengo dos juegos gratis wey Si wey, trae como dos en la bala me escribo Yo si Tengo otros juegos gratis Vámonos Es que le apreté Y me dio 8 juegos gratis Entonces ya cuando acaben los 8 juegos gratis Me va a ver lo que gané Mira güey Mira güey Ya me emocioné Este güey está bien emocionado Mira se está locando esta madre ¿Por qué no? ¿Por qué no? Échame la bendición Que está loco por estas pichas máquinas Van 3 dólares creo En la lengua güey No güey Aquí tienes escenario donde hay Por aquí están Aquí están Aquí están nada más Aquí para los fumadores como mi carnal Mira güey Mira güey Miren mi cara Son 2 dólares yo creo Nomás lo que voy a ganar 21 dólares ya A ver Ya era el último juego Ya Ya era nada Ahora que Ahora que Mira dice arriba algo Ya que cheque arriba Mira Cheque hacia arriba Lo que está dando 44 dólares No se crea güey Nomás No la trata ahora no 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 me está contando güey Igual la hace de emoción Ahí güey Mira Las máquinas son muy ridosas Para que Hace cuenta que Nomás estaba jugando Lo mínimo Pero si le jugara Lo máximo Haga perdido Más rápido No mames Van a ser 44 dólares Creo No creo que sean No Son 44 dólares Vamos Vamos 30 dólares 33 dólares Lo más le puse 10 dólares Dije No me voy a jugar 10 dólares Mira güey Si ganara uno Le ganara los de Barrera Ahí está 44 dólares Tanto puto escándalo Por 44 baros Que me recomiendas güey Que lo juegue Lo máximo No sácale Voy a ganar otra máquina Para que no fese la misma Porque se calienta Si Si güey A veces como ganas Y le vuelves a echar la misma Ya no te va a dar bien Si crees Y juegan otra máquina ¿Verdad no? Ay Nada Aquí le gané 44 baros Que no es mucho Pero voy a sacar Los hijos de su puta madre Como yo aquí para chocar Tengo 60 Cuánto le echo ¿Verdad no? ¿Verdad no? Para completar un juego Ya no me voy Para que se acabe En esos 800 Si Me puede sacar ¿Dónde está esta madre? ¿Dónde está esta madre? ¿Dónde está esta madre? A ver, a ver Oh aquí está Aquí para el cacho Oh you catch out Yes Ahí está Ahí está mi dinero Por afuera ¿Dónde está mi? ¿Qué güey? Creo que no es de co A ver No sé si sea de coras No, es de puro billete No, no es de coras No No, aquí está Aquí saqué ya mi dinero Que en realidad Pues yo aquí Nomás le eché 10 dólares Ya gané 36 baros aquí 36 baros ¿A cuál nos vamos güey? Vamos a los Vamos a otra Vamos a ir otra A ver si ganamos Ahora pues Ahí estamos ¡Ahí estamos!